Amigos, bienvenidos a una nueva cápsula de su sección Hágalo Fácil. Yo soy Ricardo Mejía, presentador del programa El Sabor de Ellos, y hoy me encuentro muy bien acompañado por mi buen amigo Marlon. Un gusto Ricardo, estar acá con ustedes nuevamente. Excelente, hoy traes un proyecto muy bonito para decorar el hogar. Exacto, hoy traemos una cajita para que podamos decorar ya sea la sala o también lo podemos hacer en la cocina. Excelente, ¿qué te parece si vamos a ver los materiales? Perfecto, veamos los materiales. Como materiales tenemos una pieza play rock de 35 por 35 centímetros, tres piezas play rock de 15 por 35 centímetros, dos piezas play rock de 15 por 33 centímetros, tenemos la pintura que puede ser de su preferencia y el pegamento. Listos, conociendo los materiales ya podemos proceder al primer paso, mi señor Marlon. Exacto Ricardo, vamos a pasar al armado de la cajita, entonces vamos a ubicar la base que sería la de 35. Muy bien, vamos a mover eso por acá. 35 por 35 y vamos a tomar la base de 15 por 35 centímetros para comenzar a hacer los laterales. Bueno. Mientras tanto queremos invitarlos a todos ustedes, queridos amigos, a que puedan ingresar a las redes sociales oficiales de Play Zen. ¿Cómo nos pueden encontrar en YouTube, Marlon? Nos encuentran en el canal de YouTube, Experto Play Zen, en la sección Hágalo Fácil. Excelente, y si usted ama pasar en Facebook, por supuesto puede darle like también a la fanpage oficial. Nos encuentra como el Experto Play Zen, recuerde darnos like. Y por supuesto, si quiere conocer más de los materiales y de toda la guía de instalación rápida que tenemos, lo puede hacer a través del www.playzen.com. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, una vez que nosotros ya tenemos armada la cajita, ¿a qué vamos a proceder, Marlon? Ahora pasamos a darle el toque final, que es el proceso de pintado. Muy bien, vamos a verlo. Muy bien, amigos, nosotros dejamos pasar un par de minutos por ahí y ahora, Marlon, ya tenemos seca la pintura. Exacto, Ricardo, y en este caso nosotros lo combinamos con otro color, un color café para darle más viveza y que resalte más en el hogar. Excelente, ¿te parece bien si la lo hicimos? Exacto. ¿Qué nos puedes hablar de los materiales? Ricardo, el hecho de la cajita decorativa está hecha de Playrock, en este caso la podemos encontrar en espesores de 6, 8, 10 y 12 milímetros, viene hidrofugado, usted lo puede utilizar ya sea para interperie o ya lo sea también para interior. Entonces, el producto viene hidrofugado y también tiene una alta resistencia a los golpes. Excelente, así que a usted, mis estimados amigos, los invitamos a que puedan ver más proyectos como estos en el canal oficial de YouTube. ¿Cómo nos encuentran? Nos encuentran en el canal de YouTube, Experto Playzen, en la sección Hágalo Fácil. Así es, y si son amantes del Facebook, por pasar ahí en las redes sociales, por supuesto, pueden darle like a la fanpage oficial Experto Playzen. Y por supuesto, para conocer más acerca de los materiales y de la instalación rápida que tenemos, visite el www.playzen.com. Y a ti, Marlon, te damos las gracias. Gracias, Ricardo, un placer haber estado con ustedes. Excelente, a usted lo invitamos a que nos acompañe en la siguiente cápsula.